muy buenas comunidad youtube aquí Dark Cross en la cabra con mi amigo Álvaro de nuevo haciendo lo que vamos a hacer hoy día una abertura de muchos sobres de Megatheed si vamos a abrir 200 sobres de Megatheed chicos son muchos sobres vamos a hacer una indicación antes, nos vamos a mostrar las comunes vamos a mostrar lo que son las cartas foil, la rara, la super, la secret y la ultra ehm que esperamos que nos haga muchos dantes muchos dantes, muchos dantes, más que nada y den cosecas den cosecas, den cosecas una carta vamos a abrir 200 sobres lo que valen a 5 case completas y una case una case a la mitad, más dos sobres como de una team abierta, falta uno no podíamos comprar más y además nos está ayudando un amigo, preséntese por favor hola soy David, el dueño del tienda de Megatheed vamos a estar ayudando a los chiquillos a abrir los 200 sobres de Megatheed primero vamos a mostrar como es el diseño de las latas que tenemos aquí luego vamos a mostrar las cartas promo de cada lata y luego vamos a mostrar lo que es la apertura de esta monstruosidad mucho sobres mucho, mucho sobres ¿estás feliz por abrir mucho sobres? sí es como el cielo es como el cielo chicos, estas son las latas, la lata de Dark Rebellion pero ahí, tengo que estirarme un poquito más esta es la lata, como ven, el diseño de Dark Rebellion adelante ahí nos explica que trae cada caja en el caso del Dark Rebellion viene lo que es un Dark Rebellion de Platinum Rare lo que viene un Castle y uno de los Old God que no me acuerdo su nombre el Sincro el Sincro, que es nivel 4 esta es la lata de Odd Ice viene lo que es el Odd Ice Pendulum Dragon lo que viene es Majestic Fiend y viene lo que todos queremos que es Nodden se fusió en nivel 4 que es muy muy suculento así que vamos a dejar las latas por acá estos son los packs promos como vamos a abrir muchos sobres de muchas latas nos vamos a mostrar todas las promos sería totalmente absurdo ¿tú quieres abrir eso? vamos a abrir la promo de Dark Rebellion para mostrar las cartas aquí tenemos lo que es un Dark Rebellion Exit Dragon un All Entity Hash Store y un Caster estas son las de la caja de Dark Rebellion muy bien aquí tenemos el Odd Ice el Odd Ice Pendulum Dragon el Majestic Fiend Majestic Fiend una carta muy buena que se va a empezar a usar después y el Nodden el dios el dios de todos que se juega en todos los mazos rango 4 bien ahora que ya hicimos esta apertura pequeña abramos sobres empezamos empezamos con la locura de abrir sobres ojalá no salgan muchos dantes muchos dantes queremos muchos dantes muchos dantes pero igual a ver que tenemos oh partí bien partí bien partiste bien bueno las cartas más caras del ser partí con un Virgilio un Dayom Dayom oh monarcas muchos monarcas se van a empezar a usar en futuro ¿le diste lo que te dije? si creo que el de trueno el más el Megatayus y el Megasabor son los que tienes que guardar porque son una se juega en el mazo pendulo ahí salió el monarca de trueno la secreta de los Jansin y un Jansin ¿y la rara cual era? el perrito el perrito la rara de la Donneacross este Weirn la escritura y una Infernoid yo le gané tengo la magia una Denko seca que lo que sale la primera Denko la primera Denko así que la vamos a dejar ahí ahí va a estar el Dante también así que no preocupes tenemos muchas raras tenemos muchas comunes un Infernoid un Chihue hola un Broders un Broders un Broders eso no es bueno y un Tachon creo que alguien del team está buscando el Tachon yo tengo una Bestia un Deneb muy bien o un Uku y un Jansin me han dicho que cada quien tiene que hacerle un Jansin fijo sale muy seguido sale muy seguido de mas que te sale una el Mayor Kaius el Mayor Kaius el Mega Marca muy bien que eso creo que lo que menos sale son la Angelic y la Santum y otra Jansin yo estoy feliz porque salió no eso no salió una Constructo un Mede Raizo y una Voicet una carta que se usa mucho en el Mass Infernoid se usa normalmente a dos la misma un Tessalos un Runerio Espléndulo y un Fletch No no me gustó esa sobra no me gustó para nada yo tengo un Fluff al Dock una Winda estas son muy buenas cosas un Jassy y un Swipe si estoy sacando cosas muy super yo tengo un Osito un Osito con tijeras la Primera Nova la Primera Nova la Subida de Rango y una de las esa carta solo funciona si logras arreglar lo que es la carta que te viene en el tope si no es como basura grande tengo una Melodius una Sinistre el Primer Disco por eso que es todo muy bueno y una carta de los Monarches que no se que un Panzer Dragon la Trampa de Legend Sin el Exil de los Sin y un Infinity Ant muy bien muy bien a mi me salió un Camino de los Satellas un Rise Pendulum Dragon un Hornucco y un... que esa basura hoy me salio el este gladiador un Sylvan otra Samache y otro Kyler Gorgon eso no es todo bonito un Galaxi Tirano una Construct un Delteros y otros mas de estos me aman me aman tiene Asilos Monarca un Artefacto Santum un Delteros y un Shadow Cup supone que la Santum es Short Print ha salido poco en todos los brinqueditos si, yo también ha salido poco una Perfumapper un Scout un... un Traphole y otro... yo creo que ya llegamos como por lo ven un Case y ya no sabemos ningún Dante un Super Heavy una Alpha un Space Traphole y un C-102 ojalá nos salgan Dante un Dragon una Santum un Testalo y una... Wendigo no nos puede salir Dante un Super Heavy un... no se... otro Deltero y otra de las Boys yo tengo un Dragon un Yatou una C-102 una Materasu que se juega mucho en Zombie Seraf y un... Beyond the Hope un Utopia Beyond a ver... y uno no acaba un Uncre y un Utopia Beyond yo tengo un... hay un perfumapper un... un Triverno un Crystal y lo que es un C-102 no han salido las cartas... un... un... un Yatou otra más de estas te aman esa carta te aman un Vampiro un Ray Raptor Ness un Denner Magia del Spring y un... C-107 yo tengo un Ciclo de los Negros una carta muy buena un Cinecho Shadow Games un Groves y lo que es un... Bixi aún nos quedan muchas horas así que chicos el sueño de los Dante un Trampolin otro Artifact Samsung otro Artifact Samsung un Estivallador y un Moral Touch y un Moral Touch y un Moral Touch muy bien, muy bien ¿A cuánto está el Moral Touch? un Urco un Pulau un Gooster Magician y un Performer White Snake ¿A cuánto está lo que es el... esta carta ha salido demasiado sí ¿Cuánto está más o menos el... el Moral Touch? ¿Precio? sí hay como de los 1500 no... como esta una no es muy caro tenemos White Expansion Sacaboya Type Straphole y 600 esta rara otro Monarca otro Sour de los Janssing y... esta supe que... no la había visto nunca nunca la habíais visto un Gladiator Beast una Angelie una Angelie una Angelie y un... Pulau un monstruo muy malo tengo una Melodius un Super Heraldo que esa cosa y un Flotista esa es la primera que sale pero no queremos eso mira... otro Heraldo una Angelie una Angelie una Shadow Fusion y el... perrito Shadow Fusion eh... Dan Space un... Caprice y un... yo tengo... un Sapito un Sacrifice un Poder Reaches y un Void Launch esta carta no se usa le encuentro mala un Anjolín otro Mega Gallus el Trompetista de los... y la Fusión de los... el Trompetista de los Super Heavy yo tengo un Falco un número 62 otra más de esa y un... Monarch Touch un Super Heavy Sacrifice un Sol de Skull la primera, la primera Heraldo del Arco de Laos la primera a ver... yo tengo una Melodius un... un Chihuen un Mega Rhyzer y un... primero Dragon los Monarcha están malvito otro... vestibador otro constructo salen... hay dos... dos constructos y otra... doy... loco... no salen los... lo menos... y un silben pero una web pensión la primera kirume el segundo atrás y el primer chavos el caso chavos el nes de los rey raptor otra santos la santos con la salida loco de todo lo que está cuantos trajo nos van a salir en este un pacto un anto y uno de ellos un inferno es una chavos que es la primera el primer peta y todos y el segundo vídeo por el lado del odio la subida de rango y otro bien sí el segundo 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 el servicio y los músculos felicidad que es eso y un dragón samsara de que revivemos truidos muy cortos otro formado la fusión del lo dais otro vídeo y el cañón un buen espacio el tercer tener si no recuerdo si la primera y un es que leí yo tengo lo que es una bruja de los perfumes para el primer durante el como un millonésimo por buscarlo y la segunda no quieren salir los antes no quieren estarlo super heavy los gringos no nos cagaron otro chilen que salen los sobres una sola historia y el barrio yo tengo un artefacto un bien la nephilim child fusion y ronais creo que la primera es la primera que nos sale de la empresa un test night un escuadrón un escuadrón un escuadrón un escuadrón y la escuadrón yo tengo aquí un un c43 que es esa hueá un denet y el primer dante el primer dante y una balón que es esa hueá club faldón saque boya un saque boya el primero de dante ya va un baxia y un baxia y un baxia el dante nos faltan más dante y más descoseca tengo el flash de la subida de rango la wendigo y la segunda enco ahhh bien 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 tenemos un silva que no se que hace 62 la primera shakinaga del pack y un baxia que hace inmune a los jansin de trompas ciclo negro un chavos nestor game una scriptura y un chavos cup yo tengo un anubis como el tercer cuarto scout otra jansin pat y un boy launch si quieres hacer una base una base jansin ya tenis como los pads que se usan como dos tengo el dragón la boy que no te salgaba los otros de los brothers y un heraldo muy bien un heraldo es considerable un big benhay un chihuen amaterasu y un pierce mootén solo búho basura riza y un flopista tengo mucha basura también muchos sobreabiertos un perrito un perrito una silvan otra búnker en la tercera y esta no se que es esa un silvon raro creo que la primera ignition del artefacto si la primera segundo disco y un tercero bueno yo tengo lo que es una melodios para intentar tirar unas cartas para el lado que no es más fácil un boy launch lo que es un baxia y que esas cosas que es eso que es eso que es bueno ese gato otro ganser random que es tu mente el tercer dayam bueno dar estos sobres permiso rica otro anuncu y el jinso jinso un galaxi tirano un skatebis un spain y un shovel cup yo tengo un trampolins para una base clifford tengo sky calvary centaurus una basura que no se que hace perdon si yo digo basura pero no se que hace y un vial otro mano también te aman la segunda hirume yo necesito otro monarca y el fautista el primer fautista creo no hace muy calienta no salio el trampotista el trampol el trampol un heraldo el segundo equipo el obstador y una y la millonimicia otro arquetip un artefacto digo este novela es que no se que hace el runaise y lo que es el amaterasu de nuevo tomate la seman de gnisha oro del tero y la gundi le hemos sacado triders creo si salio uno y este el segundo creo no se si ha salio si si lo viste Olblea el charia el amaterasu el amaterasu el amaterasu oso ahí esta el segundo triverno bien digo baxia y un bimso loco el bimso que esa cosa la princesa de los negros primer sinjou un baxia y otra shadowfield este sobre que me salio malisimo otro musculo sabor y eso que es eso estoy abriendo dos sobres faltan dantes faltan dantes hay que decirlo un scale se lleva un brotherhood y un samsara un super heavy una zafira un numero 99 y un no voy a decir nada de esta acá un sirius otro yato el tercero como menos otro numero 99 tan pegado y el silva aburrido un sapito un star magician virgilio y un valian hope un fruitful wolf un 602 otro mas y un sillo voy a tener un nugu para regalar es la carta que mas salio es la carta que mas sale de las secretes pareciera un heraldo una silva y el equipo de los luchadores que nací de las monarcas un durajal el segundo un wiknit la cuarta y la segunda y un skeleton of the monarcas yo tengo un fruitful dog un tachión una construct y un dog vamos de esta tripleta que le sale mejor sobre a ver que tiene usted panzer dragon un keeper stud un jazzy y un c102 ¿qué tienes? un galaxy tirano un scout hicieron bolsa un scout y un avalon yo panzer dragon triverno esta repetida infinita y voy a decir no, perdí lo cae mucho sobre frente a mi si yo no se cuanto llevo yo salgo un Dante y el alvaro salgo dos descos secos tu estas quemado yo sacado también los dais el infornoide el armadict si el armadict yo tengo una bestia un core un es un nephilim nefer y eso y un segway un c43 un xanity 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 y un xanity una scale un xanity un xanity un xanity y el xanity hemos sacado una angelic creo es más surprise que la xanity la xanity no se vale y tal si hemos sacado 5 una bestia una sacrifice el segundo Dante vamos bien vamos bien ahí podemos bajar vamos bien vete ha sacado mucho y esta ha sacado muchos del coseca ya te ha salido mucho un nuku jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Un C-43, un Sinister Chao Games, un Dante y un... Oh, el tercero. El tesoro es todo bueno. Tercer Dante, chicos. Acá voy a dejar en Dante, a mí no, yo quiero un... Dragón, Sky Base, Pudroriches y... Oh, me dio ese sobre, hermano. Otra pregunta. ¿Qué es eso? Un Magician. ¿Qué es eso? El Garcha. Y el... C-107. Oh, yeah. Un Altair, uno de los Pogs que ha salido. Sí, no ha salido. ¿El primero? Un Renat y un Antra. Yo tengo un Falco, un Sky Base, Pudroriches y el segundo Skoliches. El segundo Skoliches. Muy bien, muy bien. Tengo una Mozarta, el Guerrero de la Espada, otro Nura 99 y un Caigorgon. Muy bonito, muy bonito. Yo tengo un... Patuwa, una Skirume creo que es la tercera. Otro más de esos Skirumes. No lo voy a mencionar más el mono porque lo invocamos. Como que le invocamos al mono. Como que le invocamos al mono. Mozarta. Graltach. Chaval de Fuego. Y un número 39, Billion. Ciclonecron. Una Reserva Fusión. Un número 99. Y un Tachon. Yo tengo un Búho. El primer Suani, si no me equivoco. Felicia. Y otro 99. Aurus. Metaphys. Metaphys. La fusión de los Bestias. Y... Un Densin de Oscurión. Quiero mandar el Coseca. Oro de Arsidius. Un Chihuán. Oro Trompetista. Y un Yassi. Tengo un... ¿Qué es eso? La primera Creation. No. Salió una al principio. Ah, al principio salió. Bueno, en la segunda. Delteros. Y una Vampiro. Chaval Deez. Núbelo 66. Un Ebre. Y un Moral Touch. Ese es como el cuarto, más o menos. Una Ranita. La fusión de Fuego. Un Noble Knight. Y otro Harmadick. El segundo Harmadick. Bien, hay dos Harmadick. Tenemos lo que es un... Está el otro en el fondo. Lo perdido. Tengo... Wolf. Ginzot. Diamond. Y... El Exit de los Silvanos. Vamos a ver las cartas por allá. Un Big Benkei. Un Push and Reverse. Un Yassi. Y un C-102. Un C-107. Otro Altair. Una Nova. Y un Deltero. Oye, el pack Sateladick. Eh... Era demasiado Sateladick. Yo tengo... Falco. Tercera Creation. Gugnir. Y... Varial Hope. Un Boa. 해외. Ch public sports, Ya está. ồng v Beneficio. Tercera C-107 . Tercera C-108